Vamos a la segunda parte del juego señores y con más cautela Ellos se fueron al espacio exterior Reúna a todos los Marvel's Hunters Iris, ¿dónde estás? Iris Iris se fue con ellos No Las dos Marvel's Hunters Al ataque Bien Ir en camino No me hagas esto Iris Iris Vamos con el arma final Tenemos que estar precavidos y cuidarnos de Iris No puede ser contra ella ¡Qué tristeza! Iris ¿Así qué pedaste con mi hermano? Lo siento Entonces esto se acabó todo Espera, Iris Escúchame Adiós, Zero Iris No puede ser pobre Iris O Iris Como que daño mal Stay with me, brother Vamos a la segunda parte de la 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 Por fin, pero por un poco ya somos alegría a lo normal. No, que te haya que enviar. No, Iris, no, no te mueras. Iris, Iris, Sirrah, hang in there, Iris. Please, stay away from Replifoss. Let's live together in a world where only Reploids exist. Iris, there's no world just for Reploid. It's only a fantasy. Yes, I know, but I wanted to believe it. I wanted to live in a world where only Reploids exist. No, I'm a tragedy. Iris, 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 no, this isn't happening. No, no, there's no reason for me to go on. What? What am I fighting for? Oh, pobre, se quedó sin ella. Y ahora, el general. Ahora vamos a escoger el camino de arriba porque nos hace más fácil. Ay, no. Y ahora. Me quedé sin energía Ahí va Pero ya no Aquí hay que evitar gastar energía Innecesariamente contra General Ya sabemos la estrategia Y cuidado General Muchos murió de esta causa de usted Estas vidas estarán en su conciencia La independencia siempre tiene un alto precio ¿Qué hay de ahí? ¿Se olvidó de ella? No tengo repetimientos Vamos Zero Hay que esperar un poco Va a bajar sus brazos Sus cohetes Bajemos otra vez Pero con cuidado Esperamos un poco Vamos siguiendo Una vez más No lo logramos Pero ya casi Vamos de nuevo Pero esta vez con cuidado Eso lo dio un poco Nos dio un poco Pero no importa Hay que afectarle un poco más Eso lo dio Un poco más Y la derrotamos Nos vencimos Está más dañado ¿Qué es eso? ¿Qué se pasó? No Esta mano puede estar trabajando General ¿Qué quiere decir? Algo Debe estar controlándola Entonces la tierra está en grave peligro Debo detener Eso debe ser atendido Manejaré esto Vamos al juego Nuevamente Y vamos a tener Mucho cuidado Esa vez Contra Sigma Me metemos un segundo A ajustar un poco El enfoque Tenemos todas nuestras Armas Completadas Vamos a enfrentarnos A WebSpider Desde el principio Hay que atender Mucho cuidado De no afectarnos Con esas armas Llevamos Llevamos Casi 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 Falta poco Pero Hay que tener Mucho cuidado Lo logré Pero Con un poco Energía Con un poco Más de energía Pero Un leve daño Ahora Contra Cyberpickock Usaremos Rangie Y con X Soulbody Que difícil Pavo real Ataco Una vez Espera Que tiene Mucho cuidado Pues es ataque Vamos atacándolo Paso a paso Lo logramos De un solo golpe Con Rangie Rangie Este personaje Aparece en Marvel vs. Capcom 3 Si apareciera Mega Man X Y ya estaría jugándolo Pero Como apareció Si fuera Ultron A último Jefe No Thanos Era el último Jefe Por así decirlo Pero Es un Sentimiento Ahora Jet Stingray Nuestro Tercer Enemigo Podemos Harnos De De un lado En forma De U O al azar Como sea Vamos Venciéndolo Así Rápido Hasta que Cagan Sus Vamos Vamos A vencerlo Con cuidado Vamos Venciéndolo Poco a poco Ya estamos Por vencerlo Fácilmente Aunque Nos Daño Unas cuantas Vez Unas cuantas Vez Pero Lo derrotamos Ahora Vamos A Recargar Un poco De Energía Y ahora Contra Slick Mushroom Pasamos Rising Jackie Contra Magma Dragon Y Contra Slick Mushroom Llevamos Trece Minutos En el Segundo Nivel Del Video Le hace Más Daño El Raj Y Va a Separarse Vamos A ver Si es Izquierda Derecha Pero Vamos A la De Con Izquierda Como Como Se Separó Logramos Hacerle Daño Sin Perder Ni Un Sola Gota De Energía Señores Ya Decimos Al Malvado Primo De Cold Llamado Split Mushroom Ahora Vamos Contra Slash Beast Los Dos Últimos Storm Owl Y Magma Dragon Son Más Difíciles Pero Hay Que Intentar No Perder Energía Voy a Determinar Con Frugido Eso Le hace Más Daño Pero Es Más No Centro Finito Lo Vencimos Aunque Perdimos Un Poco De Energía Aquí Si es Un Poco Más Complicado Porque Como Verán He Perdido Varias Vecas Unas Cuantas Vidas Pero No Hay Que Desesperarse Céanme Que Ha Pasado Esto Un Vemadero Gamer Trata De Mantener La Cordura Simplemente Es Un Juego Créanme Ahora Vamos Contra Fraud Suarus Faltan Cinco Para Las Doce Y Tenemos Que Acabar Esto Ya Acabado Este Nivel Vamos A Vencer A Sigma Y Sin Perder El Final Esta Morsa Otra Vez Es El Malvado Pariente De Pablo Morsa Ah Eso Dole Un Poco Es El Pariente De Pablo Morsa Y Y Repetra Salgan Francisco Con Menero Y Sus Videos De Youtube Me Gusto Mucho Su Narración Ojalá Que Vuelva A Tras La Con Comic Quizá La De Diciembre Mejor O A La Con Clan Lo Vencimos Al Quarto De Energía Con Los Deslizamientos Y Los Ataques Los Dos Últimos Son Los Más Complicados Son Storm Owl Y Magma Dragon Pero No hay que perder Energía Usamos Ruenji Raiyujeki O Cualquier Otra Técnica De Zero Pero Con X S Amy Laser Y Con Este Raku Houha Pero Hay que Tener Mucho Cuidado Con Sus Ataques Nos Puede Dar Un Buen Masa Boca Boca Te lo Dije A eso Si Lastima Un Poco Más Y Hace Daño Eso Si Me Hizo Daño A A Mí Pero Hay que Recuperar Energías O No Pas Es Pedazos Ragoom Estos Son Menos Complicados Pero Más Complicados Ragoom Con El Ataque De Lanza Llamas Hadoken Y Shoryuken Indica Se Ryo Kemp Y Sin Fighter Pero no debemos gastar tanca de energía hasta que lleguemos con Sigma con su lado derecho e izquierdo. Esta vez hay que tener mucho cuidado contra Ghoul, ya he perdido 3 vidas contra este tipo, pero hay que seguirle. No, imposible. Bueno, una vida es una vida peor, hay que tener cuidado. Dragoon no es tan fácil, con el robot era fácil, pero sin el robot es un poco más difícil. Depende de la dificultad, este tipo va a vencernos otra vez, pero no, hay que intentar vencerlo a él sin que nos derrote. Ahora sí, Rajin Jackie. Oh. Por poco. Pero en fin, podemos recuperar energía y evitar que nos ataque Sigma más de una vez. Debemos aprendernos vida jugada. Perdimos unas cuantas vidas en los otros niveles anteriores cuando recuperamos el corazón. O también cuando nos enfrentamos a otros jefes. En este caso fue contra Magma Dragoot y Jet Sturgain que perdimos por un percance. En fin. A veces son parte de cometer errores a través de Sigma. Y buen trabajo, señor. Tú eres Sigma. Fuiste tú. Sí, sí. Sí, sí. Simplemente brillante. Tú derrotaste a Colin y a Iris. Me hiciste, ¿me obligas a hacer esto? No. Tú querías destruirlos. Permíteme recordarte que una vez fui un cazador, un líder de los cazadores Maverick. Vamos a ver el video retrospectiva. Veintiún minutos de juego. Ese será Sigma antes. Seguramente no han visto el ova de Mega Man X antes de que Sigma se rompió en un Maverick. ¿Por qué, ¿sí, Comandante? No hay más de 5 personas siendo sacrificados. Permíteme un momento. Voy a hacer un... Comandante. Ese de ahí es Zero antes de convertirse en cazador Maverick. Maverick Hunter. Porque seguramente sabrán Sigma fue el responsable de todo esto antes de que el Dr. Willy creara Zero. Quero a Buzz. Pero Buzz no era lo suficientemente poderoso contra Zero. O contra Mega Man. Pero Zero fue más poderoso que Mega Man. Y Mega Man fue reconstruido como Mega Man X. Hasta su momento de que sea resucitado no va a estar el Dr. Light ahí. Sino el Dr. King en su lugar. Sin embargo, otra problemática en este juego es basándose en Sigma. Quien también no se sabe qué pasó con Buzz, con Krull, con Rush y Protoman. ¿Y qué habrá pasado con Dr. Willy también? Ese es el enigma. Nadie se sabe qué pasó con él hasta cierto momento. Continúen por un momento. Internet vulnerability. Odgoeror de una Навcha de un headlines muy famoso. Álve Although la DevOps está mas por ahora mismo. Ed lyquinto a dosares sobre suscías en Sistema. Ese es el sonido. Ese es el sonido. ¡Oh, por Dios! Le va a cortar el brazo, le va a cortar el brazo, le va a cortar el brazo, se lo cortó. ¡Pobre Sigma! Quedó manco, del lado izquierdo. Pero lo que no saben es que Sio era violento en ese momento. Sin embargo, Sio estaba bajo el comando del Dr. Willy. Tenía enemigos por como fuera. La W es suficiente por él. Ahora van a ver por qué. Le rompió el control mental del Dr. Willy. Y no recuerdo nada después de lo que pasó. Ahora Sigma es un Maverick. O se puede dar cuenta. Son sus dos ayeros. No me hacen sus nombres, pero tener que verlo. Eso no fue tan agradable para Sigma antes de competirse en Maverick. Vamos de nuevo. ¿Cuál es tu punto? ¿Estás sorprendido? Ah, Sio. Es más impresionante. Sigma, te derrotaré. Aquí no gastamos energía, pero es una vida, pero está bien. Eso no es un tropiezo. Pero hay que evitar gastar todas nuestras energías en contra de estos jefes o con Sigma. Definitivamente evitarla gastar con Sigma antes de que se acabe. Vamos a usar Ryo-Yin. Vamos bajando y evitamos los ataques. El Dracu-Hoja puede funcionar, pero hay que atacarlo con el Sable Zero. El Sable Z, digo. Es lo mismo. Vamos. Esperamos un poco. Vamos hasta que se le vea. Sorprendido. Parece que es el Dracu-Hoja. Estaba esperando que Zero. Es tiempo para nosotros esta vez. Vamos a esperar un poco. Esperamos un poco. Porque preferiblemente quiero hacer Ryo-Laza que sus boomerangs. Es el Trick G exterminó... No, no, no. Voy起 Pleamiento yami. O la vez. Vamos a esperar o que después de un coño le dio. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Es el que empezamos un poco. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco para el primer cliente. Esa era la estrategia Hacer lo mismo para que Sima no nos ataque Y ahora si Vamos a enfrentar las dos formas finales Tanto izquierda y derecha La forma izquierda es una cabeza gigante Que lanza Bajura espacial Es decir, chatarra Y la forma derecha es un robot Con su cabeza en el rostro Estás acabado, Zero Iris está esperando por ti Aún nos atacó Y ahora vamos a empezar Aún se dolió Pero hay que tener mucho cuidado con su cabeza Hay que esquivarla porque la cabeza amarilla es más Causa más daño A eso le duele Me duele más a mí Pero el pi De todas formas no se tenga que hacer energía Espero que no sea Espero que no sea No lo gastamos un poco Pero Ahora si Ya acabamos con su cabeza derecha Pero la izquierda es más complicada Así que cuidado Vamos a gastar otra energía De todas formas Pero por el bien Hay que acabarlo Y falta la última cabeza Y falta la última cabeza Lo logramos Pero gastamos dos tanques En este caso Porque Si nos atacó Más de lo normal Hay que tener cuidado Que es tan gracioso Esta arma ya está apuntada a la tierra No la puede detener No Adiós Zero Ya lo acabamos Llevamos media hora de fuego Ahora si Lo acabamos completo General Zero Estaba equivocado Sigma El mecegó A la verdad Está bien Descanse Con mi cuerpo Podré detener el arma Pero entonces usted Eso se acabó Para este soldado Adiós General Y se va a caer Todo el tuvo con su cuerpo Ahí está Zero Con sus recuerdos Cuando fue concedor Por Willy Esto es lo que pasó A mí Esto es Mi fe No puedo salvar A ninguno Después Iris Sufió por Iris Ella lo quería mucho A lo mejor fue por eso Que se traía Eso fue una tragedia para él Iris Ese fue el recuerdo De Zero Bien Como sabrán Ya acabamos el juego Completamente Como sabrán Ya acabamos el juego Completamente Esperamos a que los clientes Lleguen Para grabarlo Iris Zero derrotó A Coronel General Y a Iris Pero esta vez X le va a tocar Contra Double O sea Yellowman Yellowman Contra el general Y contra Sigma Como sabrán Sea of Zero Acabé el primer juego Con Mega Man X Pero Bien Ya acabado el juego Vamos a apagarla Y grabar La segunda parte Vamos a apagarla 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 Solo hay que repetir La partida Como mi video Creo O quizás no Ya lo grabé Pero en fin Y dice Gracias por jugar Y vaya que la acabé Presentado por Capcom Presentado por Capcom Ahí aparece Un epílogo Vamos a ver Que dice La partida La partida La partida Pero por alguna La memoria De Siros Del pasado Continual Maldicido Su mente Como un córter Este es su deber Tras círlas Marmericks Y el mismo tipo Sabe que su destino Deberrá a su amigo Algún día Dos diferentes destinos Dos diferentes personas En el futuro De Siros De Siros Deberrá a las cortes Una gran tragedia El futuro se aproxima Como verán ya Acabé el juego Disculpen por esa introducción Por ahora Ya acabamos el juego Falta Mega Man X5 Si podemos con Zero Acabaremos con Zero Y después con X Por ahora Nos veremos pronto Saludos Y que pasen Buen día Gracias por jugar